Acciones y resultados de la Estrategia Municipal de Prevención y Atención al Delito Marzo 2020 Se realizó la detención de 1.072 personas, de las cuales 920 fueron por delitos del fuero común y 100 por delitos del fuero federal, además del arresto de 52 personas con orden de aprehensión y 1.960 por faltas administrativas. Se realizó la detención de 7 presuntos homicidas y 5 más por homicidio en grado de tentativa, pertenecientes a diferentes grupos delictivos. Se aseguraron 85 armas de fuego de diversos calibres, siendo 21 armas largas y un total de 64 armas cortas, con la detención de 93 personas. Además se decomisaron 2.752 cartuchos útiles y 79 cargadores. Se aseguraron 1.775 dosis de diferentes tipos de droga, con la detención de 270 presuntos narcomenudistas. Además se aseguraron 196 kilos, 75 gramos de marihuana y 7 kilos 418 gramos de cristal. Se recuperaron 117 automóviles de los 273 que fueron hurtados, con la detención de 23 personas. Se realizó la detención de 109 asaltantes, entre ellos varias bandas dedicadas al robo. A través de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, se detuvo a 105 personas por el delito de violencia familiar en 104 intervenciones. Se aseguró la cantidad de 133.030 pesos y 298 dólares en diferentes intervenciones. La Policía Comercial e Industrial brindó seguridad y vigilancia en los diferentes corredores comerciales, negocios y parques industriales, acumulando más de 31.858 firmas y sellos. Asimismo, se recolectaron 1.788 cartas de agradecimiento por la vigilancia que se realiza en los diferentes establecimientos. Además se consultaron los datos en el sistema de plataforma Juárez de 2.329 personas y 1.476 series vehiculares. La Policía Canina realizó tres visitas a escuelas con la finalidad de evitar el ingreso de armas de fuego, armas blancas, drogas o sustancias prohibidas. Asimismo, efectuó dos operativos en los mercados de abastos y 43 inspecciones en diversas empresas de transporte y paquetería. La Dirección de Seguridad Vial realizó la detención de 18 personas por delitos del fuero común y 193 conductores de alto riesgo, así como faltas administrativas. Además se aseguraron 799 vehículos, 82 camiones, 19 motocicletas por diversos motivos y tres autos con reporte de robo. El Grupo 16 visitó 107 planteles educativos, beneficiando a 6.689 alumnos con talleres y pláticas preventivas. La Policía Comunitaria atendió 90 colonias impactando a 1.847 personas llevando los programas preventivos Nosotros nos cuidamos con silbato, vecino vigilante y seguridad en la calle. La Policía de Proximidad visitó 18 industrias maquiladoras, beneficiando a 5.563 empleados con temas y talleres preventivos. ¡Gol! 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 ¡